Música Nuestro departamento se llama Facility Management. Costó mucho convencer a nuestro departamento de recursos humanos, pero hoy se llama Personas y Organización. Pero fue un gran logro y la verdad es que lo seguimos manteniendo después de ocho años casi ya. O sea que muy bien. Entonces, el punto que vamos a tratar hoy es un punto que está muy relacionado con lo que nos comentaba David en la introducción. Está muy relacionado con los cambios que está teniendo el Facility Management hoy en día o desde hace algún tiempo para aquí. Y es el crecer sí crecer que nosotros llamamos de eficienciar, optimizar, aprovechando las oportunidades que nos están llegando de forma diferente desde hace algún tiempo debido a algunos temas que veremos. Quería empezar con una pregunta. Quería empezar con una pregunta y es esta. ¿Dónde está nuestro FM? ¿Dónde está nuestro FM hoy? ¿Qué le pasa? Es lo que decíamos, David comentaba que si está el FM en stand-by. ¿O está pasando por un momento de que no sabe si avanza, si cambiaremos las dinámicas? Entonces, yo creo realmente que nuestro FM hoy está un poco en burn-out, está un poco estresado, está cansado. Porque lleva muchos años intentando convencer a la gente, a las empresas. Lleva muchos años intentando que le escuchen, intentando que le entiendan y no lo consigue. Entonces, después de tanto esfuerzo, está como una situación de decir no sé qué hacer, no sé si avanzo para aquí, si avanzo para allí. Y la verdad es que yo creo que sí que es uno de los motivos que yo pienso está relacionado con el tema de la conferencia de hoy, que es el tema de la cultura, el tema cultural. El tema, en cuanto al tema latino, nosotros somos latinos españoles, supongo que no todos los latinos somos iguales, pero en el término latino-español yo creo que influye en la situación que tiene hoy el FM. Os pondré un ejemplo, supongo que todos conocéis los viajes del incerso, son unos viajes que se organizan para personas mayores, ya en una edad jubilada, que en teoría deberían estar en un estado de felicidad, tranquilos, con ganas de pasárselo bien. Pues qué pasa en estos viajes, estos viajes, ¿qué sucede? Cuando llega el autocar a un lugar, a un hotel, a un teatro, pues se abren las puertas, el conductor sale, ya pone las vallas, 300 metros, 200 metros, 100, y se lía la carrera del siglo, a ver quién llega primero, a ver quién llega primero al hotel o al teatro, que vaya a ser que se queden sin habitaciones, que no pasa así. Entonces yo creo que es esa, bueno, imaginaros lo que pasa en el comedor también, en el comedor hay alianzas y todo, oye, tú vas a por la mesa, que yo voy a por el buffet del plato de gambas, que si no nos quedamos sin gambas. Entonces hay esa actitud, que es un poco el plato de gambas, es mi plato de gambas, ojo, que si se acaban yo no me quedo sin. Pues ese comportamiento, esa cultura latina española, creo que es un poco la que hace que cueste mucho entrar en el FM, en las empresas, con lo que nos manda la disciplina, con cada uno de los módulos y las competencias que intentamos transmitir, que no nos acaban de entender. Entonces, os vamos a explicar un caso que hemos tenido en SEAT, donde hemos conseguido aprovechar una serie de oportunidades, y nos han dado a mejorar o a dar un paso más, o a apretar ese botón, que comentábamos antes, a la espera en stand-by para avanzar un poquito. Nosotros hasta hace ahora, cuando estábamos evolucionando, como dice aquel, progresa adecuadamente, íbamos haciendo un poco con la era industrial, con los coches, luego estábamos con la era informática. La era informática tiene un poco que ver ahora, porque en el tema de la tecnología, en la era informática, yo empecé también más o menos por ahí, y hubo un boom de programación. Mucha gente joven empezaba a programar, que si el basic, que si el logo, que si... Empezaban un poco a ser autodidactas con las herramientas, y dio un boom de programación en el tema de la informática. Luego veremos que empezamos a dar la vuelta, y ahora estamos en una situación parecida, pero más avanzada. Y luego entramos en la digitalización, que teníamos un poco ya el gran cambio de la digitalización, el paperless, que nadie sabía un poco lo que era. ¿Qué es esto de la digitalización? Menos papel, digitalizamos todo o nada, y estábamos ahí todos en esa situación hasta que nos llegó el COVID. Entonces el COVID lo paró todo un poco, y teníamos eso de decir, oye, todos corriendo para aquí, todos corriendo para allí. Pero el COVID, aparte de todo lo malo que nos trajo, nos trajo cosas buenas también. El COVID nos abrió una puerta con oportunidades. ¿Y qué oportunidades son estas? Tenemos, por un lado, oportunidades del teletrabajo. Perdonad un segundo. Y si me quedo seco, no me vais a entender. Oportunidades del teletrabajo. Desde el COVID, pocas empresas, o antes del COVID, pocas empresas hacían teletrabajo. Muy poquitas. Entonces el teletrabajo, forzosamente, debido a la pandemia, nos hizo tener un poco de sentido de supervivencia, nos hizo desarrollar herramientas de una forma muy acelerada para tener un poco ese soporte en reuniones a distancia, en trabajos remotos y otra serie de tareas que no teníamos contempladas hasta ese momento. Entonces, esa situación nos llevó a avanzar de forma muy acelerada en tema de nuevas tecnologías. Que ahora somos todos power, ¿no? Que si los power apps, los powers VIs, y toda la serie de herramientas, la inteligencia artificial ahora, y todo esto se acelera de forma muy rápida a través, o a raíz de la COVID. Entre estas dos novedades que nos trae el COVID, se generan unas nuevas formas de trabajar, ¿vale? De forma repentina pasamos del estándar de trabajo, que teníamos un poco considerado como tres escenarios, ¿vale? Sería el escenario de la mesa. Teníamos una mesa de trabajo, teníamos el despacho del jefe y teníamos la sala de reuniones, ¿vale? Pasamos a una diversidad de espacios, una necesidad de mayores espacios para todas las formas de trabajar que obtenemos, sea tanto de trabajo en casa, como cuando nos juntamos con más gente, o como hacemos otros trabajos más dinámicos, más creativos y demás. Entonces, todo esto es un poco lo que nos ha traído la COVID y son oportunidades que podemos intentar coger y trabajarlas para conseguir mejoras en nuestras empresas. En cuanto a las formas de trabajar, este gráfico muestra de forma muy clara, es un gráfico de Boston Consulting Group y creo que salió en el 2020, más o menos, o así. Y es un gráfico que muestra muy clara cómo se adaptan los espacios en función del tipo de trabajo y la interacción con otras personas, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver trabajos de tipo individual, de carácter más rutinario, pues trabajos de concentración, de tareas de administración, ¿vale? Que no necesitamos ninguna interacción con nadie. Podemos hacerlos desde cualquier lugar. Podemos hacerlos desde casa, podemos hacerlos desde la biblioteca, podemos hacerlos desde la oficina también, claro. Luego, a medida que vamos incrementando la interacción con las personas, tenemos más necesidad de espacios distintos que no tenemos en casa, ni en las bibliotecas, ni en otros sitios. Entonces, es ahí donde las empresas tienen que actuar. Es ahí donde tenemos que actuar y crear esos espacios que dan soporte a la movilidad, a la flexibilidad, a la creatividad y a las tareas que requieren ahora los nuevos equipos, ¿vale? Nuestras empresas. Además de las nuevas formas de trabajar, ¿vale? Y con un estudio que hemos hecho recientemente, gracias a los amigos de Orfeus, ¿vale? Que creo que están por aquí hoy. Estuvimos analizando la ocupación de nuestras oficinas, ¿vale? Porque sí que es verdad que después del COVID estábamos viendo muy claramente que no llegábamos al 50% de ocupación. En muchos días, incluso, sobre todo los viernes, supongo, sabréis, era muy triste ir a la oficina, una oficina a pensar, una oficina de 100 puestos y coincidir con 6 personas. Eso, pues, era un poco bastante triste que a las 11 de la mañana estabas planteándote ya si te ibas a casa o no, ¿no? Decir, oye, ¿qué hago yo aquí solo o qué hacemos aquí cuatro gatos? Entonces, eso no era motivacional para las personas y ahí miramos un poco de buscar alguna solución, ¿no? Entonces, esto no era solo a nivel de una oficina concreta, sino que, un poco este es el plano de la fábrica nuestra en Martorey, era algo global, ¿vale? Que todos los edificios, están aquí representados los edificios de más volumen, todos los edificios estaban en la misma situación. Veréis incluso alguno con un 30% o menos, o un 23%. O sea, era algo brutal, ¿no? O sea, las oficinas con una ocupación bajísima. Entonces, a partir de aquí nos llegó la gran oportunidad. Nos llegó un reto, ¿vale? Que nos explicará ahora Jordi y era un reto que nos hacía un poco pensar de qué forma podíamos dar solución a este tema con las cosas nuevas que nos había traído el COVID. ¿Vale? Y a partir de aquí, Jordi. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, Esteban, yo creo que más que un reto, esto era un proyecto de locos. Yo, desde que estoy contigo, yo creo que no hemos tenido un proyecto como este que tenemos aquí. Pero como era un proyecto de locos y era un proyecto estratégico de la compañía, lo que sí que teníamos claro es que podíamos hacer lo que queríamos. porque atendían a Facility Management en ese momento y confiaban en nosotros. ¿Cuál era el proyecto de locos? Pues el proyecto de locos era llevar los módulos que tenemos de edificio de compras y edificios E, básicamente nuestros compradores, llevarlos al edificio corporativo. El edificio corporativo es un edificio que si lo veis a día de hoy y si lo veis hace un año aproximadamente, estaba lleno. Lleno. Pero imaginaos, era como coger una lata en conserva anchoas, abrirlas, verlas llenas y que te digan vuelve a llenar. Dices, no cabe más gente, no puedo meter más gente. Entonces, un poco era esto, el proyecto. Además, un poco para que tengáis los datos, a nivel de Workplace, podéis ver que teníamos cerca de unos 680 Workplace, teníamos que meter unos 950 Workplace y además, había una cierta regularización con el tiempo. Y luego teníamos un tema de despachos. el clásico de despachos. Teníamos que meter más despachos en un edificio que estaba lleno. Pues bien, teníamos que poner en marcha una serie de herramientas. Una serie de herramientas que en este caso creemos que son la palanca de transformación de las oficinas y además, unas herramientas que era la oportunidad de ponerlas en marcha en una estructura tan fija como el sector de la automoción. Uno de ellos fue la optimización del layout. Desaparecieron todos los puestos fijos, desaparecieron todas las cajoneras, desaparecieron los armarios y se despersonalizó el puesto. ¿Qué más hicimos? Pusimos en marcha la herramienta del teletrabajo que todos conocemos. Siempre en este sector ha habido cierta desconfianza por el hecho de que estamos muy metidos en el entorno de la producción, pero bueno, era una oportunidad para poderla poner en marcha y liberar aún más espacio. Al liberar espacio no sé si me sale por aquí ahora sí, al liberar espacio ¿qué decidimos hacer? Vamos a reducir aún más un poquito el layout, vamos a reducir el 20% de cada unidad organizativa ¿vale? Y con este día de teletrabajo se van a autogestionar entre ellos. ¿Qué pasó con la autogestión? Y dices ¿por qué no cogemos una aplicación? Porque en este caso la autogestión se puso porque la unidad organizativa tenía que estar siempre cerca, es decir, controlling con control y administración con administración y no se podían mezclar. Si hubiera sido el complejo completo pues lo hubiéramos podido poner en práctica. Otra herramienta que utilizamos es la asignación bueno, claro, a ver, el foco son las personas y el foco son todas las personas. Entonces, si hemos desasignado el puesto de los colaboradores pues tuvimos que desasignar también el puesto de los despachos. Y aquí ¿qué hicimos? Una reducción de despachos. Únicamente tendría despachos la primera línea de reporte a la jefatura. El resto salieron todos a diáfana. Liberamos espacios cerrados, damos más espacio diáfana, generamos más espacios creativos. Por otro lado, aquí podéis tener algunas imágenes de lo que podíamos hacer cuando retirábamos estos espacios. Pues lógicamente más salas de reuniones, más salas creativas, más espacios para phone booths, más espacios... Bueno, diversos espacios que teníamos. Luego, al desasignar el espacio personal, se le generaban las taquillas, generamos las taquillas. ¿Qué tenemos también? Más comunicación, más flexibilidad, más movilidad. La desasignación del puesto también generaba esta resiliencia entre departamentos que si un día venía todo el departamento, pues podía ocupar una zona de otro departamento. La desasignación fue clave para el éxito yo creo de este proyecto también. Y por último, la creación de Mobility Workplace. Más puestos de trabajo en los que no tuvieran ningún tipo de asignación que si tenemos que hacer una visita en un momento dado, si tenemos que venir de otro departamento, pues pudiéramos tener más capacidad. Pero fijaos que con la optimización de la IAU, la reducción de puestos en un 20% y la liberación de espacios cerrados, locales o despachos, conseguimos poder meter a todo compras dentro del edificio corporativo. Y el resultado fue este, fue meter todas estas herramientas dentro de una batidora, las soltamos fuera y probablemente pudimos cambiar las oficinas de SEAT, donde están enfocadas al sector de la automoción, una industria muy, muy antigua y la hemos conseguido modernizar de alguna manera con espacios más flexibles, colaborativos y atrevidos. Entonces, hay una cosa más importante todavía que hemos obtenido con este proyecto, pero sí que esta parte te la voy a dejar a ti, Esteban, que creo que ha sido un mérito nuestro y sobre todo tuyo. Gracias, Jordi. Vale, un poco la parte especial de este proyecto, bueno, este nuevo concepto que hemos creado para las oficinas de SEAT, es un concepto que habíamos juntado un poco, dijimos, oye, pues cogemos un poco de gimnasio, un poco de biblioteca y un poco de oficina, hacemos un mix y ahí lo soltamos, ¿no? Y la verdad es que sí que funciona muy bien, hay una movilidad brutal y es flexible y hay espacios para todo el mundo y está funcionando de momento bastante bien. ¿Qué tiene de especial este proyecto? Que tocamos todos los módulos del FM, ¿vale? Todos, absolutamente. Tocamos el Real Estate, cancelando los contratos de alquiler que teníamos de los dos edificios con 600 personas casi dentro, ¿vale? Y reducción de todos los suministros, consumos y servicios asociados a los inmuebles. Tocamos el... ¿Qué me ha pasado? Tocamos el Corporate Project Management, ¿vale? Porque hicimos toda la transformación de oficinas para aplicar este nuevo concepto, pues todo el equipo de Project Management también intervino en estas oficinas. Trabajamos con el tema del Workplace Management, todo el diseño del nuevo concepto con el Jordi y el equipo y también intervino en el proyecto. Todo el tema del Facility Services es con la reducción e implementación de nuevos servicios en los espacios o incrementos o reducciones o incluso adaptaciones de los propios servicios que teníamos. Energía y sostenibilidad también. Energía y sostenibilidad también, reducción de consumos energéticos y la sostenibilidad, todo el concepto definido que hemos creado para las oficinas es un concepto sostenible que soporta cualquier incremento de futuro o decrementos de la empresa, ¿vale? O sea, realmente se trata de asignar una taquilla, entrar y buscar un sitio libre, ¿vale? Entonces, crecimientos futuros, no necesitamos comprar más mesas o más mobiliario si no son grandísimos incrementos, pero bueno, creemos que podemos asumir y dando un poco esa parte de sostenibilidad a la empresa. Y finalmente, todo el tema del Asset Management, toda la recuperación que hemos hecho de los activos de los edificios que cancelamos contratos de alquiler se han reubicado a otras oficinas más obsoletas, renovando así un poco el parque y buscando un poco la satisfacción de las gentes que estaban trabajando en estas oficinas tan obsoletas. Ya para acabar, y me estoy pasando un poco, David, perdona, tres claves de éxito que queríamos compartir del proyecto, que sacamos conclusiones, fue, una, para tener éxito en un proyecto no solamente es necesario conocer dónde queremos ir o cuál es el objetivo que queremos alcanzar, sino que es muy importante saber qué tenemos hoy, dónde estamos hoy, ¿vale? Para poder ver si encajará en cuanto lleguemos allí en un futuro. Dos, la gestión del cambio nunca es demasiado, o sea, la gestión del cambio tenemos que comunicar, comunicar, comunicar y si nos dejamos algo volver a comunicar, ¿vale? Y hacer partícipe a los usuarios y a los stakeholders. Y para acabar, la fórmula, la fórmula es lo que funciona no se toca, ¿vale? Siempre suma. Aquí seguimos aplicando lo de siempre, la digitalización, el paperless, las impresoras, todo lo que funcione lo utilizamos como empujador para que el proyecto salga funcionando bien. Y con estas claves pues damos por finalizada la ponencia de hoy. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.